Antes de la Reina del Pacífico, Rosario Tijeras y la narcosatánica, existió Lola la Chata, pionera del narco en la Ciudad de México. Su imperio se extendía desde La Merced hasta Canadá, y aunque pisó siete veces la cárcel, eso no impidió que fuera la patrona de las drogas durante más de 30 años. Esta es su historia. María Dolores de Esteves Zuleta nació en Cuna Humilde, a inicios del siglo XX. Era 1906 y el país gobernado por Porfirio Díaz estaba a punto de vivir cambios sociales que desatarían una revolución. En su casa, su familia se mantenía con el comercio callejero de frituras, pero el verdadero negocio estaba en la venta de marihuana, heroína y morfina. Cuando María Dolores cumplió 13 años, se le dieron más responsabilidades en el negocio familiar. Se convirtió en mula. Recorría las calles de La Merced con una canasta donde guardaba, además de chicharrones y café, la droga que sería repartir entre los clientes. Un año después, en 1920, el gobierno prohibió el cultivo y la venta de marihuana, y de un día para otro, los comerciantes se convirtieron en traficantes. Por esa época, en plena adolescencia, María Dolores conoció a Castro Ruiz Urquizo, un hombre mayor que ella con quien se fugó a Ciudad Juárez. Él enseñó los secretos, las rutas y las estrategias del tráfico internacional de drogas que comenzaba a despuntar al norte del continente. Al acabar la revolución, María Dolores regresó a la capital con más experiencia y nuevas habilidades criminales. Había nacido Lola la Chata, la primer jefa del narcotráfico en la Ciudad de México. Para pasar desapercibida, abrió un local de comida ubicado en la calle San Simón, cerca de lo que hoy es del metro Candelaria, donde además de heroína y marihuana, se vendía cocaína. Los planes prohibicionistas del presidente veneziano Carranza terminaron beneficiando al negocio de la Chata, ya que los consumidores que se surtían en las farmacias se vieron orillados a conseguir las drogas clandestinamente en su puesto de alimentos. Su fama comenzó a crecer al mismo tiempo que su negocio. Eran los años 30. En pleno crecimiento comercial, se casó con un ex policía de apellido Jaramillo. Eso le generó protección gubernamental a sus actividades criminales y le permitió abrir sucursales en otras partes de la República. Ya no solo le vendía a la gente del barrio, también surtía las necesidades de la clase alta. El dinero comenzó a llegar por montones. Se dice que Lola la Chata era excéntrica y que se incrustó diamantes en los dientes. También que era muy querida por la gente y que organizaba excursiones a Jalisco para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, la santa de su devoción. Llenaba hasta tres camiones con gente y se encargaba de todos los gastos. Si sus actividades hubieran sido legales, Lola la Chata habría sido la empresaria de la década. Pero el gobierno no iba a permitir que una mujer operara en sus narices desafiando su autoridad. En 1934 fue detenida por primera vez en Pachuca Hidalgo, pero quedó libre y continuó con el negocio. En 1937 fue arrestada dos veces más. Ya era clienta de la cárcel de Lecumberg, pero de igual forma fue puesta en libertad. Su poder para corromper provocaba rabia en algunos funcionarios como Leopoldo Salazar Viniegra, jefe del Departamento de Salubridad Pública, quien le escribió una carta en el Universal en 1938 para burlarse de su físico, de que vendía tacos y acusarla de ser un emblema nacional de la corrupción. Parecía que la Chata era inmune al sistema de justicia mexicano hasta que llegó 1940. En febrero de ese año, el gobierno de Lázaro Cárdenas despenalizó las drogas en el país. Su objetivo era tratar a los consumidores más como enfermos que como viciosos y, de paso, golpear económicamente a los traficantes. Y lo logró. Las dosis de heroína, marihuana y cocaína que acompañaban tratamientos médicos y psicológicos comenzaron a surtirse en dispensarios, donde llegaban hasta 500 personas al día y los negocios ilegales comenzaron a perder mucho dinero. Lola la Chata bajó sus precios, pero no sirvió de nada. Desesperada, comenzó a perseguir a sus clientes en las calles y amenazarlos con mandarlos a golpear. Parecía que su imperio estaba por derrumbarse. Pero cinco meses después, el gobierno se quedó sin estupefacientes para surtir debido al desabasto causado por la Segunda Guerra Mundial. Eso y la presión de las autoridades estadounidenses provocaron que las drogas en México fueran prohibidas nuevamente. El negocio de la Chata estaba de vuelta. Aunque meses después fue detenida por cuarta ocasión, salió libre después de pagar 500 pesos, equivalentes a más de 4 millones de pesos actuales. Parecía que su poder corruptor se mantenía intacto. En esos años, la Chata comenzó una relación con Enrique Antonio Escudero, un ex agente del servicio secreto. Su negocio había trascendido fronteras, por lo que el presidente Manuel Avila Camacho exigió la detención de la famosa narcotraficante que ya había sido identificada por las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y Canadá. Comenzaron a buscarla en los tres países porque sabían que ella, al igual que su mercancía, viajaba por todo Norteamérica. En 1945 fue detenida en la Ciudad de México y enviada a las Islas Marías. Pero Lola la Chata no era una presa común. Se dice que en esa prisión gozaba de todas las comodidades, organizaba festejos a lo grande y que incluso mandó a construir una pista de aterrizaje para que la visitaran sus hijas, a quienes ya había introducido al mundo del narcotráfico. Años después fue puesta en libertad otra vez y regresó a la capital para poner en orden sus actividades criminales durante algún tiempo, hasta que fue detenida por sexta ocasión. Como era de esperarse, salió libre. Más tarde se publicaría en los diarios que el general Macías Valenzuela, exsecretario de la Defensa Nacional, exgobernador de Sinaloa y posteriormente responsable del campo militar número uno, era quien la abastecía de droga. La Chata comenzó a convertirse en leyenda por su habilidad para burlar a la autoridad y por la facilidad con la que introducía su mercancía en los pulmones, las narices y las venas de sus clientes. Cuando el afamado escritor estadounidense William Burroughs llegó a la Ciudad de México, conoció su historia. Burroughs, adicto a la heroína, llegó al entonces Distrito Federal escapando de las autoridades de su país por asuntos de drogas. En septiembre de 1951, jugando a Guillermo Tell con su pistola, mató a su esposa en un departamento de la Colonia Roma y fue encarcelado en Lecumberto. Bernabé Jurado, el abogado que logró sacarlo de la cárcel en 13 días, le contó sobre Lola La Chata. El escritor considerado el padrino del punk y creador del término heavy metal, quedó fascinado con la historia. En varias de sus obras cumbres hace referencia a ella, como en El Almuerzo Desnudo y Yonky, donde la convierte en un personaje llamado Lupita. Burroughs, quien después fue admirado por íconos musicales como David Bowie, Corco Ben y Mick Jagger, era admirador de Lola La Chata. El fin de la reina de las drogas llegó en 1957, cuando fue detenida por al menos 25 policías cerca de la Candelaria. En el domicilio cateado encontraron el equivalente a 5 millones de pesos actuales, heroína y varios rifles. Fue encarcelada por séptima y última ocasión, esta vez en la cárcel de mujeres. Su corazón colapsó meses después debido a un infarto. Más de 500 personas acompañaron el cortejo fúnebre de la primera jefa del narco en la ciudad de México. El imperio narcótico que dirigió durante más de tres décadas se había derrumbado. Luego surgirían otros, más violentos, más sanguinarios, que hacen lamentarse a México no haber parado al monstruo hace exactamente 100 años.